Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez, yo soy Karen y hoy les tengo un video muy interesante y es por eso que no estoy utilizando nada de maquillaje porque vamos a probar la Vichy Agua Mineral tipo Suero 89, es reciente, así que bueno ya llevo utilizándolo un poquito más de una semana, entonces quería mostrarles en cámara su consistencia, el empaque y sobre todo, cómo te deja la piel instantánea, o sea, cómo se ve la piel de no tener nada a tenerla, entonces quiero que ustedes vean y les voy a decir todo, qué hace, cuánto cuesta, dónde lo pueden conseguir, así que sin más ni más, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y si no se han suscrito, por favor suscríbanse, el botoncito rojito está aquí abajo y no se olviden de darle clic a la campanita para que les avise cada vez que subo videos, recuerden que subo videos martes, jueves y domingos, así que bueno chicas, vamos a ver el video. Bueno chicas, pues esta es la caja en donde viene el Mineral 89 de Vichy y lo que me gustó es que es demasiado, trae demasiado, demasiado producto, ahorita vamos un poco más al detalle de eso, pero primero les quiero enseñar el empaque, es un frasquito de 50 mililitros y es un frasquito de vidrio, lo cual lo hace muy 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 premium, tiene como un degradado ligero en azul hacia abajo, lo cual hace que se vea como todavía más elegante, más, ya saben, como que si percibes que el producto hidrata. Se puede ver desde primeras instancias que la fórmula es un poco espesa, está llena de burbujitas y dice booster cotidiano, sirve para darle como un boost a tu piel y no sé si pueden darse cuenta pero tiene un plumper, lo cual está increíble porque a veces algunas marcas, este tipo de productos son como más en frasquito común y corriente y desperdicias más producto y aquí puedes darte como más producto por medio de los plums y te rinde mucho más. Al momento de que la difuminas te queda como una capita como de hidratación, como que al principio se siente como si te estuvieras poniendo agua, pero no es agua, es como más un gelecito. Ahora les voy a contar lo que promete hacer este serum. Este serum idealmente está hecho para que lo utilices antes de todo el maquillaje, o sea como tipo primer, por así decirlo, porque lo que hace es que va a crear una barrera contra la contaminación. Ya ven que a veces la contaminación como que trae mucho polvo, como puede secar un poco la piel o puede dejar un poco la piel como con una sensación como de tierra, no sé, raro, depende en donde vivan, pero pues sí, como contaminación, tierra y todo eso. Entonces lo que hace es hacer como una barrera protectora para cuidar la piel. Además me gusta porque la textura con la que se deja es como un poquito, no pegajosa vaya, pero hace que el maquillaje se adhiera bastante, bastante bien, incluso alarga un poquitito más la duración. Ahora, el origen es, dice, en la región de los volcanes franceses, el agua mineralizante de Vichy es un poderoso activo natural con 15 minerales preciosos. Estamos hablando de que este es un serum al 89%, siento, es decir, que es muy, muy, muy puro. O sea, tiene demasiados beneficios purificadores para el rostro. Los ingredientes que tiene naturales más el ácido hialurónico sirven para tonificar, para hacer más suave la piel, para hidratarla, para, como les comentaba, para hacer como una barrera entre la piel y la contaminación para que se cuide un poco mejor. En donde yo más sé que pueden encontrarlo es en Sunburns, aquí en México, y esta botellita de 50 mililitros está en un precio de 500 y cacho, como 520 pesos más o menos, dependiendo de la temporada. Ya ven que a veces sube y a veces baja. Entonces, bueno, ahora sí vamos con la prueba. Y lo que tenemos que hacer es, tienen que hacer dos pumps. Yo no le hago hasta abajo porque siento que si le aprieto demasiado hasta abajo, como que es demasiado producto. Yo le hago a la mitad, o sea, en realidad es uno completo. Me lo pongo en dos dedos, aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es, con los otros dos dedos, hago, aquí se ve que es súper espesa la fórmula, y con ligeros golpecitos empiezo a esparcir todo el producto por el rostro para activar la circulación. Primero, esto es importante, de hecho, en la página de Vichy viene como esta instrucción, no creo que me la estoy inventando. Y después de desvanecer el producto, lo que van a hacer es ya empezarlo a esparcir por todo el rostro. No sé si ustedes pueden ver cómo empieza a dejar la piel un poquito más brillosa, como un poquito más, sí se siente como más tersa, más tonificada también, que es uno de los beneficios que hace. Este producto es para todo tipo de pieles. Y no sé ahora si ustedes pueden ver el cambio de, pues, cómo se ve un poquito más brilloso el rostro. También es importante no abusar de este tipo de productos porque a lo mejor tu piel necesita menos hidratación de la que a lo mejor tú le estás dando. Entonces, es cuestión de acostumbrarse a la rutina de cada quien y a la piel de cada persona. Pero, en primera, siento mi piel súper, súper suavecita. La siento como muy tonificada, como no rígida, vaya, pero como un poquito más, pues sí, un poquito más tonificada. Siento que también disminuye un poquitito los poros en esta parte. Y me gusta porque le da como un brillo muy natural a la piel. Incluso podría solamente ponerte este producto y ya, salir y hacer la rutina que les comenté de tres minutos de una capeta súper ligera de maquillaje o no usar maquillaje y listo. Ahora voy a terminar mi maquillaje para que podamos ver cómo se ve este acabado al final en la piel ya con todo el demás maquillaje. Listo, chicas, ya volvimos. Ya tengo el maquillaje. No tengo nada, nada, nada de iluminador. Mi rubor es mate, mi bronzer es mate, todo, todo, todo es mate porque quise enseñarles cómo se ve la piel, cómo se ve el acabado ya con alguna base. Estoy utilizando de base la Maybelline Fit Me, la que es mate, pero pues si se pueden dar cuenta no se ve tan, tan, tan mate. O sea, se ve aquí como el resplandor y no tengo nada, nada, nada de iluminador, de crema en esta parte, nada, nada, nada. Entonces, como pueden ver, tiene, deja un acabado bastante, bastante bonito. Siento que se ve la piel como muy hidratada, muy sana, sobre todo, que le da como ese tipo glow y no se pueden dar cuenta también, pero le da como un boost. O sea, como que su piel como que despierta y como que se ve hasta más como viva, como más prendido. Aquí dice que es un booster porque precisamente hace que la piel como que pues despierte y todo eso. Entonces, pues a mí es un producto que me está gustando muchísimo. No me lo salto por nada. Lo uso diario cada mañana a aplicarlo y me gusta muchísimo como queda como la sensación de la piel porque aparte se siente como muy, muy, muy suave, como terza, como muy tonificada, que es lo que les comentaba, que el producto dice que hace. Entonces, yo creo que este es uno de los productos que sí hace lo que dice. Entonces, perfectamente está aprobado por Karen. Coméntenme si a ustedes les gustaría probarlo, si lo van a comprar, si ya lo han probado antes y o si ustedes utilizan uno parecido, cual lo utilizan. Recuerden que me gusta mucho estar escuchando recomendaciones. Y pues, chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me gusta muchísimo hacerles como reseñas y esas cosas. Las invito a que pasen a ver alguno de los videos que van a aparecer por aquí para que se sigan divirtiendo y sigan aprendiendo más. Y bueno, chicas, les mando un besote. Espero que les estén pasando muy bien estas ocasiones. Les mando un beso. Bye.